Para mantener la tranquilidad y garantizar la seguridad de las familias que asisten al festival, Alfonso Ortiz Tirado en su edición 2019, autoridades de los tres niveles de gobierno supervisaron el operativo preventivo implementado por el Comité de Seguridad en el Polo Mágico de Álamos. El secretario de Seguridad Pública, David Anaya Coley, junto al alcalde de Álamos, Víctor Manuel Valderrama Cárdenas, sesionaron en las instalaciones de Palacio Municipal con los representantes de la Sedena, Policía Federal Estatal de Seguridad Pública Municipal, Unidad Estatal de Protección Civil e Instituto Sonorense de Cultura, para analizar las estrategias durante la jornada cultural. Las autoridades realizaron un recorrido por las calles de Álamos y dialogaron con los oficiales de seguridad de las corporaciones participantes, a quienes conminaron a reforzar esfuerzos a beneficio de los visitantes. Mario Huelfo Álvarez Beltrán, director del Instituto Sonorense de Cultura, reconoció la coordinación y disposición de los elementos de seguridad desde el inicio de este encuentro, donde se dan cita a visitantes nacionales y extranjeros. A partir de este jueves 24 se redoblará el estado de fuerza de las corporaciones que integran el Comité de Seguridad, ante el incremento de familias que serán cita para la recta final del FAO 2019, con edición de Arturo Campos. Para las noticias, Marco Antonio Palma.